La motivación es el proceso que nos dirige hacia la meta o el objetivo, pero también que la instiga y la mantiene. Es decir, estamos motivados cuando nos trazamos ciertos objetivos, queremos alcanzarlos, pero también tenemos que desarrollar planes de acción, algo que me permita ir desde donde estoy ahora hacia la meta que quiero alcanzar. Esos planes de acción, a su vez, tenemos que lograr que persistan en el tiempo. Por lo tanto, hablamos de motivación cuando hablamos de ciertas metas, de ciertos planes de acción para alcanzarlas, pero también de cierta persistencia en el tiempo. Nuestro capítulo realiza un recorrido histórico por los principales hitos que conducen a las actuales teorías motivacionales. Nos enfocamos en cinco de esas teorías. En primer lugar, comenzamos por la teoría clásica de motivación del obro. Luego presentamos la teoría de atribuciones causales, la teoría de motivación intrínseca, la teoría de metas y, por último, la teoría de autorregulación volitiva. Estas cinco teorías motivacionales implican una cantidad enorme de conceptos. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en una de esas teorías, en la teoría de metas y, en particular, en la perspectiva del grupo de Carol Dweck. ¿Pero qué son las metas? Las metas son los propósitos que organizan nuestra actividad, los objetivos que nos trazamos. En el modelo de Dweck, que está particularmente centrado en el contexto educativo, tenemos dos tipos de metas, metas de aprendizaje y metas de rendimiento. Los estudiantes que se orientan por metas de aprendizaje buscan aprender, incrementar sus competencias, mejorar sus habilidades. Por otro lado, tenemos estudiantes que se orientan por metas de ejecución. ¿Qué buscan? Buscan obtener buenos resultados, buenas notas, buenas calificaciones. ¿Pero qué determina en este modelo que un estudiante adopte? ¿Una meta de aprendizaje o una meta de ejecución? La respuesta a esa pregunta la encontrarán en el capítulo. En la teoría de motivación intrínseca se asume una distinción fundamental y es que los seres humanos nos movemos por una motivación intrínseca o bien por una motivación extrínseca. ¿Qué significa? ¿En qué se diferencian estos dos tipos de motivaciones? En el primer caso, la motivación intrínseca es la que nos lleva a hacer algo porque es inherentemente interesante, disfrutable, por el placer que la propia actividad produce. En cambio, cuando estamos motivados extrínsecamente, no estamos interesados en la propia actividad. En realidad, lo que nos interesa es que esa actividad es un medio para obtener algo, una recompensa, un premio y una buena nota. Diversos estudios muestran que recompensar a la gente por hacer tareas de las que normalmente disfrutan hace que disminuya su motivación intrínseca. Este efecto contraintuitivo ha recibido el nombre de efecto socavador de la recompensa. ¿Cómo se explica este efecto? Los teóricos de la motivación intrínseca han encontrado una posible explicación a este efecto. Sucede que las personas realizamos una actividad de la que disfrutamos, estamos motivados intrínsecamente, cuando sentimos que la hacemos porque queremos hacerlo, es decir, porque lo decidimos nosotros. Cuando las personas sentimos que en realidad estamos haciendo una actividad, coercionados desde el exterior, empezamos a perder la sensación de autodeterminación. Pasamos de sentir que hacemos algo porque queremos hacerlo, a sentir que hacemos algo porque otros quieren que lo hagamos, que por lo tanto nos están recompensando. Esta sensación de que la causa de nuestra conducta está siendo controlada del exterior hace que nuestra motivación intrínseca se venga a pique. Uno de los campos de aplicación más importantes de la teoría de motivación intrínseca es el deporte. Los estudios muestran que los deportistas motivados intrínsecamente se comprometen en la actividad deportiva porque disfrutan de la actividad en sí mismas, sentimientos de diversión, de interés. En cambio, los deportistas motivados extrínsecamente se comprometen en la actividad deportiva para obtener un resultado a cambio. La actividad deportiva en sí misma no resulta motivante. Otro campo de aplicación interesante para la teoría de la motivación intrínseca es el campo de la salud mental. Las personas motivadas intrínsecamente reportan mayores niveles de bienestar emocional, en tanto las personas motivadas extrínsecamente reflejan menores niveles de bienestar emocional, mayores niveles de ansiedad y de estrés. En la motivación encontramos mucho de lo que nos hace inherentemente humanos, lo que nos hace tan interesantes como especie, o al menos eso nos gusta creer a nosotros. Es aquello que nos da motivos para levantarnos cada mañana, para buscar nuevos desafíos, para seguir intentándolo cada vez que fracasamos. Es eso que nos impulsa y nos dice, hay que seguir adelante, el show debe continuar. Seguramente te enfrentaste a situaciones en tu vida en las que algo no salió bien, fracasaste, fallaste. Lo que te invito es a pensar qué mensajes te diste cuando eso pasó. Cuando busques esos mensajes y los encuentres, vas a saber mucho acerca de tu propia motivación, de lo que te impulsa a seguir cada día adelante. Si compartes con el maestro Tavares la creencia de que el camino es la recompensa, en este capítulo encontrarás el perfil motivacional que te caracteriza. Si por el contrario piensas que Tavares está totalmente equivocado, y que lo único importante es ser campeón del mundo, no importa cómo llegues a alcanzar ese objetivo, también encontrarás qué tipo de perfil motivacional te caracteriza. En definitiva, el capítulo tendrá sentido si al leer estas teorías logras entender algo acerca de tu propia motivación. Si eso sucede, esa será nuestra recompensa.